Al igual que otras muchas aplicaciones, Photoshop nos va a permitir una serie de preferencias que vamos a poder modificar para que el comportamiento del programa se adecue más a nuestras necesidades o en un momento dado consuma menos recursos de sistema. Dentro de edición, en la parte inferior tenemos las preferencias. Si estamos en un Mac va a ser en el menú Photoshop que hay en la parte superior izquierda donde vamos a encontrar estas mismas preferencias. El atajo de teclado es Control-K o Comando-K si estoy en un Mac. En este caso en concreto voy a entrar dentro de las preferencias generales y veamos un poco este cuadro de diálogo y vamos a probar alguna de ellas. En este caso, lo primero que encontramos es el selector de color, si lo queremos Windows o Adobe o en su defecto Mac. En este caso vamos a dejar siempre el Adobe porque nos va a dar una gestión de color mucho mejor. Por otro lado, el selector HUD es el selector que nos va a permitir seleccionar colores en pantalla. En estos momentos lo tenemos en banda de tonos pequeña. Veamos cómo se comporta ahora y la variación que le vamos a hacer. De momento vamos a cerrar cancelando esta operación y si nosotros nos posicionamos sobre la fotografía con la tecla de mayúsculas ya presionada y una herramienta de pintura, por supuesto, al hacer clic con el botón derecho, como vemos aparece un pequeño cuadro de diálogo donde nosotros vamos a poder seleccionar el color. En el momento tengamos el color que queremos, soltamos y ya se queda como color frontal o si tuviéramos seleccionado el color de fondo, podríamos hacer la misma operación para seleccionar ese color de fondo. Con control K voy a entrar dentro de las preferencias y si yo cambio este selector, por ejemplo, a rueda de tonos media, cuando haga la misma operación, lo que cambia es el sistema por el que yo voy a seleccionar los colores. Verdaderamente no ha cambiado nada en mi aplicación. Control K otra vez. Hemos cambiado un método para hacer una búsqueda de colores. Voy a volver a dejarlo en tono pequeño. En este caso tenemos la interpolación bicúbica seleccionada por defecto para cuando generemos o eliminemos píxeles en nuestra imagen al cambiar de tamaño. Esto lo vamos a conseguir con la pantalla de tamaño de imagen y en ella vamos a tener que seleccionar el algoritmo que queramos. Por defecto va a estar siempre este de bicúbica automática. Dentro de esa propia pantalla también vamos a poder seleccionar nosotros el que queramos. Por otro lado, podemos activar determinadas opciones, como sería el actualizar automáticamente los documentos abiertos que se han modificado en otra aplicación. Si yo lo activo, cuando en otra aplicación yo modifique un documento que tengo activo en Photoshop, este me avisará de que se ha modificado en esa otra aplicación y si lo actualizo o no. Notificar al terminar lo que va a hacer va a darnos un pequeño aviso cuando cualquier proceso que hayamos hecho en Photoshop termine. Por otro lado, todas estas opciones hacen pequeñas variaciones. Por ejemplo, colores dinámicos va a trabajar directamente sobre los reguladores de color. Si yo lo tengo activo, como es el caso, cuando gestiono un color, podemos ver cómo estas barras horizontales de los colores modifican su color. Sin embargo, con Control-K vuelvo a entrar dentro de la aplicación, voy a desactivar colores dinámicos. Si hago exactamente lo mismo, vemos que estas barras horizontales permanecen siempre con el color original, de negro a rojo. Voy con Control-K, volver a entrar dentro de las preferencias y sigamos viendo alguna más. Vamos a volver a activar. En este caso, tenemos la exportación al portapapeles, que siempre estará activa. Si yo lo desactivo, me preguntará al cerrar la aplicación si lo que tiene el portapapeles lo quiero exportar o no lo quiero exportar para llevar a otra aplicación. Tenemos también la posibilidad de usar la herramienta de mayúsculas para cambiar entre las diferentes herramientas. Imaginemos que una herramienta como tal tiene el atajo de teclado O. Si yo voy presionando la tecla O sin más, va a ir cambiando entre las herramientas. Pero si tengo esto activo, una vez haya accedido la herramienta con la primera tecla O, para cambiar entre las diferentes herramientas que lleve dentro, tendría que presionar mayúsculas O. La siguiente opción es redimensionar las imágenes al colocar. Cuando yo coloque y pegue, verdaderamente me va a cambiar el tamaño de la imagen para moldarlo, si fuera necesario, al tamaño de la imagen que tenga en ese momento abierta. Luego estamos hablando del zoom animado. Este zoom animado me va a permitir en un momento dado coger la herramienta lupa y pinchando vemos cómo se anima y se aproxima. Si presiono la tecla Alt y clic sobre el ratón, vemos cómo se aleja. Si yo desactivara esta opción de zoom animado, verdaderamente esto ya no ocurriría. Por otro lado, tenemos cambiar las ventanas de tamaño, hacer que con la rueda podamos desplazarnos. Aquí también tenemos centrar el punto donde yo hago con la lupa el clic para que aumente o disminuya ese punto en el centro. Activar las panorámicas que me va a permitir moverme por las diferentes zonas de mi imagen. Y así sucesivamente, la dureza del pincel, las herramientas de transformar ya tienen un efecto lupa, etc. Vamos a poder configurar una serie de parámetros generales de mi aplicación. Por otro lado, yo voy también a poder activar diferentes preferencias dentro del interface, es decir, toda esta zona de trabajo. Esto va a hacer que el comportamiento tanto de las paletas como los colores varíen. Si yo quiero utilizar un tema más clásico de colores, como el que había en la versión anterior, puedo ir seleccionando qué gama de grises quiero que trabaje. Vamos a dejar la original y veamos que aquí tenemos los tres modos en los que podemos tener nuestra pantalla o nuestro interface. Por un lado el modo de pantalla estándar, que es el que tenemos, el de pantalla entera con menús, que sería eliminar todo menos los menús de la parte superior, y el de pantalla entera, que sería el de no ver nada más que la imagen que tenemos. Voy a confirmar y veamos que esos tres los tenemos aquí presionando la tecla F. Si yo desde el modo normal presiono la tecla F, me voy al modo solo con los menús. Se ha quitado la ventana que contenía la imagen. Y si presiono F, vuelvo a tener el modo de pantalla entera, donde solo veo mi fotografía. Ya no veo ni menús ni paletas. Con Control-K si entramos dentro de las preferencias, aquí vamos a poder cambiar los colores en cada uno de los casos. Tenemos diferentes posibilidades y de este modo cambiaríamos el fondo donde está ubicada la imagen, arreglo al color que aquí seleccionáramos. Por otro lado, en este bloque tenemos una serie de opciones. Por ejemplo, esta de contraer automáticamente los paneles de iconos, está bien que la tengamos activada si tenemos un monitor muy pequeño. En este caso, yo voy a activarla y veamos lo que ocurre. Si yo abro este panel, cuando seleccione cualquier otra cosa, vemos cómo se ha cerrado de forma instantánea el panel. Si yo desactivo esa opción, aunque yo haga otra cosa o seleccione otro panel, este no se cierra en ningún momento. Este tipo de configuraciones a tan bajo nivel nos van a permitir en un momento dado trabajar con mayor o menor sutileza. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que también podemos mostrar automáticamente los paneles ocultos, abrir los documentos como fichas, que es como lo tiene por defecto, pero si yo lo desactivo, iría abriéndolos como ventanas flotantes. Permitir acoplar en un momento dado todas las ventanas flotantes. También mostrar o no los canales por color. Esto influiría, por ejemplo, en la paleta de canales. Si yo aquí, mi paleta de canales, como vemos, la tengo con los canales en blanco y negro o en escala de grises, si yo con Control-K ento en las preferencias y activo mostrar los canales en color, como vemos, tienen color. Esto no está haciendo nada a nuestro trabajo, recordémoslo. Nos está permitiendo configurar determinadas cosas en la aplicación para optimizarla mejor a nuestras necesidades. Por último, dentro de este bloque tenemos el idioma. Dentro del idioma, si nosotros tenemos instalado una versión internacional, vamos a poder cambiar el interface desde este menú desplegable. En este caso yo no puedo porque tengo instalada solo la versión en español. Y por otro lado, también el tamaño de la fuente, si lo queremos pequeño, mediano o grande. Este cambio no lo voy a realizar ya que, en concreto, tendría que reiniciar Photoshop para ver cómo se ha modificado. Pero lo que quiero que tengáis en cuenta es que esto va a cambiar este nombre de aquí y va a aumentar el tamaño o lo va a hacer más pequeño. En este caso vamos a dejarlo pequeño, que es como viene por defecto. Gracias. 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 Gracias.